El día 8 del mes en curso, miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja conmemorarán un aniversario más de la fundación de esta entidad, para la cual agotarán una agenda de actividades. Jason Martínez, director de la propaganda y difusión de la entidad en esta ciudad, ofrece los detalles. Estaremos en la Catedral Santa Ana, en una misa, luego haremos una ofrenda floral en el Parque Duarte, en la estatua de nuestro natalicio, y luego estaremos en nuestra filial, que está ubicada en la calle Colón, esquina Castillo y Salome Ureña, en un acto solemne en nuestra conmemoración a nuestro aniversario. En su 55 aniversario de servicio, cuentan con un amplio número de voluntarios. A pesar de ello, solicitan a estudiantes y jóvenes interesados en prestar sus servicios, acudir a la entidad. Ahora mismo contamos con 55 voluntarios, le hacemos un llamado a todos los estudiantes del liceo, que en nuestra institución estamos efectuando lo que es las 30 horas, porque ya no son 60, ahora son 30, y estamos dándole ese servicio. ¿En qué se basa? En coger el curso de primeros auxilios, hacer servicios comunitarios y entre otras cosas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.